Bueno, desde el mar se trata principalmente de hacer música. Un sello de rock de la ciudad de Mar del Plata, gestionado por las mismas bandas que lo integran. Música de Mar del Plata. Somos un sello de gestión colectiva. Desde el 2011 trabajamos juntos, se dio por un tema de afinidad musical y también de estética. La idea de nuclearnos y conformar un sello nace de encontrarnos transitando caminos similares pero de maneras independientes. Nueve bandas generando como un espacio, un sonido, una identidad que nos era común y que nos identificaba a todos. Un poco proveniente quizás del invierno marplatense, de una ciudad un poquito más vacía, más nostalgiosa. Uniéndonos, nos íbamos a hacer más fuertes, íbamos a compartir la problemática y la íbamos a encarar con un mayor profesionalismo y entre muchos más. Entonces de esa manera nace desde el mar. Música de Mar del Plata Música de Mar del Plata Lo que intenta el Sello Cero, lo que hacemos es tratar de acompañar a la banda en todas las etapas. Como decimos siempre, somos una banda formada por bandas. Nos involucramos en lo que es la producción de los shows, de presentación de disco, la comercialización, la promoción digital, la prensa también. De lo que cada proyecto individualmente emprende, pero haciéndonos cargo todos con un fin en común y con nuestro fuerte que es, digamos, anual, que es el Festival desde el Mar. Nuestro cumpleaños, un ritual anual donde nosotros nos celebramos el sello. Ponemos más las cabezas en fusionamiento para representar un poco más la movida acá marpetense. ¿A quién le sirve? Sí. El interés también es mostrar que en la ciudad pasan cosas de calidad artística que están a tono con lo que pasa en muchas partes del país. Y reflejar la Mar del Plata invernal que creemos nosotros que es la verdadera, la de los marplateses pensando en una cultura y en una faceta artística más pesada. ¡Suscríbete al canal!